Muy buenos días queridas sonidas, se está acabando la semana, así que estoy todo contento. Es el fin de semana, pero hoy un programazo, porque vamos a tener de todo lo que te gusta, pero además un desafío. Chan, muy especial, que no te puedes perder. Ahí estamos. Oye, ahí tenemos a la Paula. ¿Cómo estás Paula? ¿Dónde estás? Hola chicas, me encuentro en pleno centro de Santiago, porque en pocos minutos más vamos a estar hablando con gente del Ceremi de Salud de la Región Metropolitana sobre en qué nos tenemos que fijar a la hora de elegir un centro de estética. ¡Qué buena! Porque muchos son los riesgos que se corren cuando no nos informamos sobre este tema, así que quédense atentos para contestar todas las preguntas sobre los centros médicos o centros de estética. Muchas gracias Paula, un ratito más vamos a estar contigo, un temazo. También vamos a seguir hablando de Pampítenes Amén Bicú. Así es, y además tendremos... Porque abajo mío estaba Pampítenes Amén Bicú. Y debajo de mí estaba Marcela Bacareza y Rafa Araneda, la historia de amor de estos dos grandes personajes de la televisión chile. Oye, recordarle a nuestras amigas en casa que estamos nominadas como mejor matinal para el Copingüe de Hora, así que vote por nosotras comprando el diario La Cuarta, toma su código y a través de ese código puede llamar por teléfono o puede ingresar a internet y votar por nosotras y a guaguito Michael Royban como mejor opinólogo. O llevarlo al buzón también. Eso también. Y si te da la tela de llevarlo al buzón, al mismo que os quiero, le das tu votación y se lo dejas exactamente. Oye, tú ya hablabas de la historia de amor de Marcela Bacareza y Rafa Araneda que está acá abajito, pero abajo mío, Janina, abajo, abajo mío, está Benjamín Bicuña y Pampita. ¿Se acuerdan que ayer ya les adelantábamos de la portada de Revista Caras que hablaba de esta terapia familiar? Bueno, ahora tenemos el contenido de la revista que además, según la información argentina, según la información que ellos manejan, habría uno de los dos que no estaría tan de acuerdo en realizar esta terapia. Partimos mal ahí entonces. Les veo parte del texto. Partimos mal, por favor. Mira, Revista Caras que titulaba, y ayer lo mostramos en exclusiva, primicia de Mujeres Primero, cierto que venía esta terapia familiar y ellos escriben en el interior de la revista, dice, en el último tiempo encontró una teneo luz de esperanza, todo esto, en otra puerta que se abrió. La decisión de buscar soluciones a través de un nuevo intento de hacer terapia. Un camino por el que el actor no estaría muy dispuesto a volver a transitar. Recordemos que ayer May también nos decía, cierto, que Benjamín ya vivió una terapia más bien familiar por la pérdida de su hijita junto a Pampita. Y acá en la revista dicen que él no estaría tan dispuesto a transitar nuevamente con esta terapia que no habría tenido tan buena experiencia él a nivel personal. Un camino por el actor no estaría muy dispuesto a volver a transitar, aunque sus íntimos del otro lado de la cordillera, es decir, sus íntimos chilenos, dicen que si es por el bien de los chicos, todo sería posible. Quienes conocen las internas de la familia Vicuña Santiago afirman que la separación está asumida como una solución viable. Ah, o sea, que se vienen con todo. No es que estamos hablando así nada más, sino que tenemos la cuña de Benjamín. Mírala. Vicuña. Benjamín, siempre sin ánimo de molestarte, y desde el amor llega en un momento también muy particular de tu vida, ¿no? Digo, con mucha explosión de tu vida privada y mucha falta de respeto. ¿Cómo haces para equilibrar todo esto? Para mí, bueno, momentos difíciles, por supuesto que el amor, la amistad, la solidaridad, es lejos lo más importante, pero también el trabajo. A mí, yo amo lo que hago, igual que ustedes, ¿viste? Soy un afortunado de hacer lo que me gusta. Y sí, es un momento triste, ¿verdad? Todo lo que está pasando, me encantaría borrarlo de mi historia. Sin embargo, nada, para mí es tan importante esta película que siento que es más grande que todo lo otro. Lo otro pasa, esto queda. Lo otro son... es pasajero, son comentarios, son chistes, son, no sé, de mal gusto, pero esto queda. Y ese valor le doy en mi vida a mis películas, que son las que finalmente hablan por mí. Yo no soy un comunicador, trato de dar algunas entrevistas, que no es lo que más me gusta. Yo estoy acá por compromiso. No, ya sé, sobre todo en este momento valoramos también mucho. Y claro, se entiende, pero digo, ojalá que se entienda eso. Y yo creo que el gran público lo percibe así, y me respetan así, y los que me quieren, me quieren así. Igual está bueno que siendo un tipo, que obviamente lo que te está pasando, con tu familia, con tu esposa, con lo que fuera y todo lo que ya se sabe, sin un tipo tan expuesto, tengas ese nivel de sensatez, de sensibilidad, de marcar lo que es o no una línea de falta de respeto o no, de seguir pidiendo por las cosas que a cualquier ser humano, que no es público, le pasa, quiere y exige. Está bueno que vos marques eso, desde mi punto de vista. Parece que hace bien escuchar a alguien como vos, en una situación difícil de vida, diciendo lo que decís. Sí, es una pena tener que pedirlo, porque debería ser de sentido común. Debería. Sí, pero bueno, más allá, de repente trato de meterle un poquito de humor al asunto, porque la verdad que se ha dicho tanto, se ha inventado tanto, que nada, me lo... Son momentos tristes, pero hay que tomárselo como viene, y de dónde viene también. Hay momentos que te enojas, que te encabronás, o sí, que puteás. Me imagino. Sí, porque sobre todo, no conmigo, porque cuando es conmigo la joda me la banco. Claro. Claro. Soy hombre y no necesito que nadie me defienda, pero cuando la cosa pasa a tercero, que no tengo ninguna, nada, ninguna responsabilidad, o cuando tiene que ver con mis hijos. Claro. Y no solo con mis hijos, con los niños en general, porque yo soy embajador de UNICEF hace ocho años, ni hablar, el compromiso que tengo con la infancia. O sea, entonces cuando ni siquiera se respeta eso, la verdad que eso me saca un poco. Y además, pase lo que pase entre ustedes con Carolina, los va a unir parte de lo que estamos hablando de esta película, los hijos que tiene, lo que pasó con Blanquitos. Es que los vínculos son, es una cosa muy fuerte, los vínculos son eternos, y esta película un poco habla de eso, las cosas se transforman, ¿verdad? Pero el amor queda, incluso trasciende la muerte y todo, entonces, ni hablar en las situaciones amorosas, este otro, bueno. Y bueno, un poco de humor, siempre fue un sex símbolo así allá también, en Chile. Porque nosotros nos lo trajeron de Chile con esta cosa de, mirá que viene un sex símbolo. Había dos, ¿qué acuerdas? Viene Valenzuela y este, nos decían. ¿Quién es iguales? De nuevo. Siempre fue así, Matías. No, más que símbolo sexual, un tremendo actor. O sea, yo que voy mucho al teatro y que sigo la carrera de Benjamín, un actor que yo he admirado siempre, y el que respeto muchísimo. O sea, mis ganas, como decía al principio, mis ganas de trabajar con Benjamín existieron siempre. Y este fue un proyecto mágico, que espero que vengan muchos, pero este era como irrepetible, y eso lo supimos desde ese momento que nos juntamos, que estábamos haciendo algo importante. Pero vos tenés que saber que nosotros, solo lo que teníamos de Chile era Patricio Contreras, ¿me entendés? Qué grande, qué grande. Después vienen estos dos. Vayan a verlo en el teatro, está muy bien, tribus. Y nos enchilinizaron, hermosamente. Vienen de Córdoba, de Mendoza. ¿Qué era? ¿A Gonzalo lo ven a Venezuela? A Gonzalo sí, vino el lunes. Sigue una amistad ahí, Ferrea. Sí, somos socios también de un centro cultural. Claro, son socios. ¿Siguen siendo socios? Sí, seguimos siendo socios. Y son buenos amigos en estos momentos difíciles, el uno para con el otro, de estar, de ir a un loco, te paso a buscar una cervecita, charlar solos. Es que tenemos demasiadas cosas en común. Bueno, Gonzalo me trajo con vos. Yo hice una película con Gonzalo que se llama En la Cámara. Oye, un poco a la fuerza hablando ahí, Benjamín Vicuña. A ver, esas son partes de las declaraciones que él da ayer en AM, un matinal trasandino. Y lo que dice, me encantaría borrarlo de mi historia. Sin embargo, para mí es tan importante esta película que siento que es más grande que todo lo otro. Hay que decir que él estaba en el marco de promocionar la memoria del agua que se lanzó. No tiene cómo escapar, no tiene cómo escapar de los medios. Pero, ¿sabes qué? A mí me da la impresión de que de algún modo Benjamín ya está asumiendo que tiene que hablar. Porque el fin de semana recién pasado, él tenía comprometida una visita con Mirta. Con Mirta Leal. ¿La plantó? La tenía comprometida, ¿cierto? Iba a ir. Mirta lo anunció el día viernes en la prensa. Y el fin de semana... Estaba muy caliente todo todavía. Benjamín llama a Nacho Vial y le dice, ¿sabes qué? En realidad yo no puedo ir, estoy muy afectado. Pero si asiste a M, entonces me parece que hay una intención de... A ver, sé que me van a preguntar, escondido con mucho cuidado y tengo que empezar. Pero, ¿cachaste la cara que tenía cuando ella empieza? Además, que incómoda esa situación. Para la animadora. Hay que para la animadora como comenzar. Primero porque seguramente... ¡Pregúntale! Le están diciendo... ¡Ahora pregúntale! Es lo peor, porque tú sabes que se va a sentir mal. Claro, y entra pidiéndole disculpas. O sea, darte mano. Oye, yo sé que es súper incómodo para ti, pero es que no puedo dejar de preguntarte. Y el tipo así... Con la cara de, no sé, como tieso. Como duro, como las manos cruzadas. Hay todo un tema como de la comunicación no verbal que habla más que lo que él pueda decir. Porque dijo bien poco, la verdad. Oye, hay que decir también que en este caso se vivió un momento previo bastante tenso. Porque estaba hablando justamente de Benjamín Vicuña con Matías Vice de la película. Estaban hablando y de repente Benjamín cuenta una escena muy linda de la película que está como nevando, ¿cierto? Y él invita a su mujer, con la que tienen una crisis a raíz de la pérdida de un hijo. Le invita a que se tomen las manos y a que salgan a caminar por la vida nuevamente. Entonces, él está contando esta escena y la animadora, que, sorry, no recuerdo el nombre. Le dice a Benjamín, oye, ¿y tú ahora invitarías a alguien a tomarte de la mano y caminar bajo la nieve? Se te pararon los pelos, a mí también, me te lo cuento. O sea, Benjamín la mira y le dice así, ¿qué les gusta la joda? ¿Qué les gusta la joda a ustedes? El mismo se embarra, pero ¿sabes qué? El mismo se embarra, porque minutos antes había dicho, las películas hablan por mí. Es el trabajo que yo hago y mis películas hablan por mí. A mí no me gusta dar entrevista. Ya pues, entonces que tu película, si la película habla por ti, quiere decir que eso que pasó en la película es lo que vas a hacer también en tu vida real. Vas a tomar a tu mujer de la mano para tratar de seguir este camino junto o la vas a dejar. Ahora, qué valiente, perdona, Wuito, qué valiente que es Benjamín después de una pérdida tan grande, ¿verdad? Él decía que iba a hacer catarsis con esta película, pero hay que tener las agallas bien puestas para revivir ese dolor, para volver a interpretar, o en el fondo, la pérdida de un hijo, y como toda esta historia, y que justo cuando estés promocionando esto, que ya de por sí es fuerte, se sepa esta crisis de pareja. Porque yo no sé ustedes, la verdad yo soy un poco chismosa, pero yo no sé si a ustedes les ha tocado estar en algún mismo tono. Tú también, Janina, suben. No, 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 digámoslo. Pero nunca les ha tocado estar al otro lado, en el fondo, no comentando la vida de alguien, sino que la gente esté comentando tu vida, y tú sentirte así como, no, por favor, dejen de especular, dejen de decir. Yo no sé cómo chica, yo lo pasé pésimo. Cuando me pasó, yo caí en una depresión profunda. ¿Sabes lo que pasa? Que se mezcla, y claro, cuando al inicio, cuando se tiene poca información de lo que pasa en la pareja, en el caso de Benjamín y Pampita, pero después cuando se descubren los videos, cuando escuchamos todos esos audios, ya, bueno, nos queda todo más o menos claro. Pero al inicio, todo el mundo mezcla. Lo hacemos nosotros que estamos opinando, y ustedes también en casa seguro hacen el mismo ejercicio con las amigas y con Twitter. Esto de que mezclas lo que sabes, más lo que te imaginas, más lo que te gustaría, más lo que te gustaría, y al final cada uno se arma una historia que capaz no tiene nada que ver con la realidad. Acá los únicos que saben, la verdad, son Benjamín y Pampita. Lamentablemente, por una imprudencia de los empleados de la casa Pampita, el resto nos enteramos de una pelea que no teníamos por qué enterarnos. Pero sé que me quedé pegado con lo que tú decías, Yanin. Las palabras de Benjamín de que él hace catarsis a través de las películas. Ojo con la película que va a grabar ahora en enero, El Hilo Rojo. El Hilo Rojo. Con Tina Suárez, a quien ya lo están vinculando. Te voy a contar de qué trata El Hilo Rojo, que es una historia china muy linda además, pero ya es de Yanino, ¿no? Salud a Antonella. Es que es un chiste interno, un besito para ella. Oye, a propósito de esta terapia de pareja que se planteó en la revista Caras o Coches, Caras, de Argentina, y que estarían a lo menos ellos sopesando, ¿cierto? A ver si ingresan o no ingresan a hacer esta terapia. Le preguntamos a los famosos si las han hecho, si las harían. ¿Cuáles fueron sus respuestas? Vamos a descubrirlo aquí en la siguiente nota. ¿Sirven o no sirven? Ay, yo nunca hice terapia de pareja. Pero yo creo que sí, que debe funcionar. Igual ya el hecho de que cuando creo que una pareja llega al punto de decir necesitamos una terapia, es como que ya estás tocando fondo. Entonces igual es un lindo gesto, sobre todo los hombres, porque los hombres son los que siempre se rehúsan a la terapia. No sé, yo nunca he estado en una terapia de pareja, pero yo creo que sí. Sabés que he escuchado algunos casos de personas que dicen que sí, que les ha funcionado, porque así como uno va al psicólogo para ayudarse uno, también uno se puede ir al psicólogo como para ayudar la pareja también. Entonces yo creo que funciona. Yo creo que cuando hay un amor de verdad y que la situación se desgastó, no por infidelidad, se desgastó por ocho tipos de cosas. Yo siento que la infidelidad mata cualquier relación. Las mata. O sea, cuando lo hice, yo lo perdono porque lo amo, mentira. O sea, cuento que cuando uno ama, es difícil poder perdonar a alguien que traicionó tu amor, ¿cachai? Yo creo que esa es de las cosas más difíciles que puede suceder. Es tan personal eso. A mí personalmente no me funcionó. Nunca he ido a una. Yo creo que depende de cada pareja, del problema en cuestión, de las personalidades, de los que están ahí involucrados. Pero no creo que sea un patrón así como que si hay una terapia de pareja, se van a solucionar todos los cachos. Oye, una tremenda pregunta que puso ahí como en jaque algunos famosillos que nos encontramos porque uno también se pregunta ¿cuándo sirve la terapia? ¿Cuándo finalmente esa pareja se reconcilia? ¿O tal vez la terapia también ayuda a que sea una separación sana? A que sea una separación en la que no hayan discordia porque finalmente, volviendo al caso de Pampita, porque a raíz de eso tomamos el ejemplo, ellos tienen una familia por la que van a velar o por la que tendrán que velar siempre. Toda la vida. Y ahí es un destino, es un camino y un destino indisoluble. Entonces probablemente una terapia sirve. Si no sirve para juntarlo, de repente sirve para que cada uno siga su camino en buena ley. De ahí es donde me llama la atención de las opiniones de Carola Jorquera porque si te fijas hay una chica que no tiene hijos. No es lo mismo ir a terapia de pareja cuando tú eres una pareja que no tiene hijos a cuando los tiene. Yo me acuerdo de mi primer matrimonio fui a terapia de pareja y la psicóloga era una divina, una maravillosa. Y fíjate que la primera reacción de mi ex marido cuando yo le dije, ay que le mando un besito porque nos llevamos muy bien. Cuando yo le dije, vamos a terapia de pareja para tratar de solucionar esto, pues no, 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 anda tú si la que tiene el problema es tú, no yo. Y eso suele pasar mucho en las relaciones cuando tú abres el tema de terapia de pareja, de llevar a tu marido o a tu pareja. Ahora, lo que decía Carola Jorquera, no, yo sé de infidelidad, no perdón y no sé qué. Señores, hay que tener hijos para que te des cuenta cómo se te cambia la tortilla. Yo decía lo mismo. Yo no perdono la infidelidad porque tampoco tiene hijos. Yo cuando era soltora decía ni loca, ni apatada y yo le digo a mi marido, vos me pones el gorro y la apataba después pero eso es fácil. Con hijos no se puede. Pero para hablar. O sea, May, perdón, perdón, perdón. ¿Perdonarías una infidelidad para proteger la figura de papá, mamá e hijo? No es proteger la figura de mamá, papá e hijo. Es porque la relación que tenemos nosotros con nuestro hijo ahora, te juro que eso pesaría tanto el hecho de que mi hijo se criara al lado de su padre, de criarlos juntos. Que estaría dispuesta a perdonar una infidelidad para que tu papá se quede a ir terapia. Por eso que queremos preguntarle a la especialista que tiene muchísimo más experiencia y sabe si funcionan o no estas terapias de pareja. Ya estamos viendo ahí a Constanza del Rosario. ¿Cómo estás, cariño? Muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien. Acá en la disyuntiva si las terapias de pareja funcionan o no funcionan. Si es con hijos, si se perdonan las infidelidades o no. Bueno, funciona, me dedico a eso. No me estoy dedicando a un rubro que no funciona. Tengo toda la fe del mundo en lo que hago. Ok. Pero son súper importantes especialmente los casos que ustedes estaban hablando una terapia de pareja como por ejemplo cuando es descubierta una infidelidad para reparar porque hay una herida en el vínculo en la confianza en el otro y la pareja se mantiene en eso en ese vínculo de confianza. Entonces cuando uno encuentra que me han sido infiel o que hay mentiras o promesas no cumplidas es súper importante hacer un proceso terapéutico para reparar. Constanza, según tu experiencia profesional ¿quiénes son los que acuden principalmente a la consulta buscando una terapia de pareja? ¿La mujer o el hombre? ¿Y cuáles son los casos más frecuentes que ves? ¿Sabes qué? Hoy en día yo veo que hombres y mujeres vienen en búsqueda de ayuda. Ellos también están súper preocupados de que sus relaciones funcionen. Muchas veces los matrimonios o las relaciones entran en crisis por diferentes factores. ¿Cuándo nos vamos a convivir juntos? ¿Cuándo nacen los hijos? ¿Cuándo hay una infidelidad? ¿Cuándo hemos caído en la rutina? ¿Cuándo hay un trastorno sexual? Hay muchos motivos que pueden llevar a alguien a pedir ayuda terapéutica. Constanza, ¿cómo sé yo como pareja cuándo es el mejor momento para pedir esa ayuda? ¿Es cuando siento que estoy entrando a este hoyo negro en mi relación? ¿Cuando ya toqué fondo? ¿Cuando ya no pueden hablar? ¿Cuando ya no se habla? ¿Cuando me tiro el plato por la cabeza? No, ojalá fuera antes. La verdad es que hoy en día la gente acude a terapia de pareja no solamente cuando hay un problema sino también cuando quieren adquirir herramientas para estar mejor en pareja. Entonces tú puedes venir a una terapia de pareja porque quieren mejorar tu comunicación o porque estás teniendo problemas de comunicación porque te das cuenta que la afectividad en la pareja está disminuida porque la sexualidad no es lo mismo. Entonces por eso vienen en diferentes momentos. Ojalá antes de que estemos en la crisis donde nos tiramos los platos por la cabeza o ya no nos conversamos. Constanza, Constanza, ¿cómo comienza esta dinámica de las terapias? Cada uno, o sea, por ejemplo, la mujer va primero a tu consulta, conversa, después el hombre en una hora, en una cita por separado o siempre es en conjunto para hacer como un careo? ¿Cómo funciona? La verdad es que yo soy bien flexible en eso porque si llega la mujer sola o el hombre solo o llegan juntos eso ya me da información de qué está pasando en la relación. Entonces las primeras entrevistas son diagnósticas y yo permito que ellos vengan como ellos decidan. Luego después voy estableciendo si es que los veo juntos o por separado según cada caso. Constanza, ¿qué pasa con los hombres por ejemplo cuando acceden a ir a esta terapia de pareja pero más que por la pareja por los hijos? Bueno, muchas veces, a ver, es súper importante para alcanzar un logro terapéutico que ambas partes estén motivados, motivados en salvar la relación de pareja. Entonces, si nos encontramos con que una de las partes cree que toda la responsabilidad es del otro o no tiene tanta motivación, vamos a tener que empezar trabajando en eso, en darnos cuenta de que todo lo que pasa en pareja de una u otra forma los dos estamos comprometidos, que somos un equipo. Entonces, que no nos sirve y que no vamos a llegar a ninguna parte si no tengo la suficiente motivación o si no me doy cuenta que yo también tengo responsabilidad en el asunto. Constanza, pero ¿qué pasa si yo tengo una relación y yo estoy súper motivado a salvarla y siento que ahí quiero una terapia de pareja pero mi polola, mi conviviente, no quiere. ¿Es posible que yo asista de manera personal a la terapia, tú me entregues herramientas para convencer a mi polola, ¿cierto? Y después ir en conjunto o ahí ya no funciona. Sí, absolutamente. Muchas veces también parto de esa manera y en la medida en que la contraparte empieza a darse cuenta de que hay cambio, de que el otro está entendiendo cosas que no entendía, le nace el interés de también venir a ver qué es lo que está pasando en estas sesiones y muchas veces se integran. Hay algunos que nunca llegan, eso sí. Claro. Y otra cosa que también pasa, tengo la experiencia de alguien muy cercano que lo pasó pésimo en la terapia de pareja porque el especialista en cuestión tomó parte. No. Tomó parte. Entonces estaba claramente a favor de una, apoyaba claramente uno de los lados. Entonces la otra persona en la terapia se sentía, o sea, sentía que no estaba no solo enfrentando a tu pareja sino a dos personas y es muy, muy difícil como salir de esa situación, o sea, no levantarse y decir, sabes que yo con ustedes no hablo más y levantarse en la terapia. Bueno, es el desafío que tenemos nosotros los terapeutas de pareja, no alinearnos con ninguna de las partes pero a la vez sí hacer eco de cuando alguna de las partes está mostrando un punto que es importante ver. Algunas veces hay alguien que no quiera abrir los ojos simplemente. Entonces ahí uno tiene que ver que lo que está pasando es si realmente el tema del terapeuta o de la persona que recibe el mensaje. Constanza, cortito, según tu experiencia ¿en qué porcentaje las terapias ayudan a que esa pareja continúe junto en un camino o que por el contrario se separen? Yo te diría que en general el nivel de efectividad de las terapias de pareja cuando las parejas están comprometidas debe ser del 80-90% de efectividad que funciona. Es súper alto es decir si alguien se compromete y realmente quiere sacar esto de adelante pueden tener resultados fantásticos. Algunos lo hacen más rápido otros le toman más tiempo según el problema según cuánto tiempo se venga arrastrando esto y según el nivel de profundidad de la situación. Estuve como unos cuantos meses pero igual me separé. Pero el separarse significa un fracaso en la terapia. Yo no te diría que de terapia pero sí se siente como un fracaso personal muy grande y aunque no te des cuenta en el minuto al pasar los meses y los años sí tienes como un fracaso aunque ahora seas más feliz. Pero yo quería preguntarle a Constanza porque a mí me pasa esto lo conversamos antes de que entraras al móvil que cuando yo era soltera yo decía soltera no perdón cuando no tenía hijos yo decía me son infiel y chao le corto la cabeza pero con hijos ahora que yo por ejemplo me vine al trabajo y dejé a mi hijo con mi marido así acucuchadito no sé qué yo siento que ahora si me es infiel yo me muero me destruyo la pasaría pésimo pero no sería tan rápido mira pero bueno ahí después eso fue otro tema de conversación otro día mi querida Constanza porque llegó como como lejos el audio pero porque sabes qué ahora quiero invitarte a ver una historia de amor maravillosa de Rafael Aranea y de Marcela Bacareza terapia de pareja ay buena pregunta gracias Constanza el rosario gracias el psicólogo veamos esta historia historia que no sacan la radio Marcela Bacareza ¿cómo está Marcelita? creo que estoy enamorada de él todavía ¿estás de acuerdo conmigo? ¿tú fuiste? sí que no te cambio por ninguno que por tenerte ves varío quiero decirte que te amo porque eres tan igual a mí hace aproximadamente 20 años Marcela Bacareza tenía el mundo a sus pies había sido elegida Miss Chile en 1992 y nuestro canal dio todo el potencial que tenía como animadora eran dos pasajes a Viña del Mar con todos los gastos pagados para quienes llamaron al 720-84 al final del programa mientras Marcela deslumbraba con su belleza y consolidaba su carrera un inexperto Rafael Araneda llegó a la red para comenzar en el mundo del periodismo hoy día debuta la grúa ponchemos la grúa ponchemos la grúa por estos lados venganse para acá yo les traigo el cable eso aquí hay que hacerlas todas por estos lados ahí está pasó el tiempo y los encuentros casuales entre estas dos jóvenes promesas de la televisión hicieron un clic entre ellos nos conocemos en los pasillos del canal su risa se escuchaba a gran distancia siempre andaba contento riéndose eso me encantó me encantó el tiro pero aunque no lo creas llegar hasta el corazón de Rafael no fue tarea fácil para Marcela no ya que el animador sufrió una terrible desilusión amorosa él se iba a casar había entregado anillo y todo y se lo devolvieron entonces él estaba en una época de como de desilusionado del amor de las parejas pero no fue fácil porque como había pasado por esta desilusión amorosa yo como que me lo tuve que un poco ganar y que volviera a confiar en el amor no fue fácil nos demoramos como un año como un año en hacerlo más formal quizá no fue coincidencia encontrarme contigo tal vez esto lo hizo el destino el 27 de mayo del 2000 Rafael y Marcela se casaron en una de las ceremonias más bulladas de esa época el evento para ellos fue de ensueño pero ¿cómo habrá sido la pedida de matrimonio? fue en el campo la hermana y me dijo que me iba a regalar un perro yo vivía en un departamento solo entonces yo le decía perro no puedo porque era un departamento solo y todo y me puso una cintita roja así como por el campo que siguiera esta cintita roja y la cintita roja llegaba a la casa de perro y en vez de estar un perro adentro estaba el anillo ahí colgando y la cintita roja colgando en tus manos te envío poemas de mi puño y letra te envío canciones de cuatro 18 años de relación no sería lo mismo si la presencia de los tres hijos que tienen Rafael y Marcela Martina Florencia y Vicente un amor inmenso un amor que no se puede explicar eso siente Marcela hacia sus hijos y junto a Rafael han sabido determinar los roles que cada uno cumple en la vida de los niños y él es súper juguetón con Vicente por ejemplo sigue yendo al fútbol juega juega play con él juega tenis juega fútbol siempre ha estado súper presente en eso el matrimonio Araneda Bacareza no ha estado exento de dificultades en el año 2002 falleció el padre de Rafael su muerte fue sorpresiva abrupta y significó un dolor que caló profundo en el alma del animador ¿de qué manera habrá afectado la muerte del padre de Rafael en su matrimonio? cambia todo cambia todo cambia hay que hay que a ver soportar entre comillas entender más que nada que le cambie el genio que no quiera hablar o que quiera hablar o así respetar el minuto respetar el duelo eso fue fueron meses fueron meses yo no sé si difíciles pero especiales a pesar del dolor de una pérdida esta pareja ha logrado sobrellevar la pena y por supuesto que para mantener la relación por casi dos décadas es necesario regarla igual que a una flor nos gustaría el cine nos gusta ver series por televisión juntos tenemos súper buenos amigos entonces salimos también harto a comer somos bien patiparreros cuando uno está enamorado siempre habla de las cosas buenas de su pareja pero yo me imagino que más de alguna maña debe tener el Rafa le carga preocuparse de la ampolleta que no funciona de la cañería de todo eso le carga y a mí me encantaría que se involucrara quizá un poquitito más en eso a pesar de tener un futuro prometedor en las comunicaciones Marcela prefirió darle prioridad a su maternidad mientras que Rafael se convirtió en uno de los conductores más importantes de la televisión chilena y como si fuera poco ahora trabaja en México donde anima un programa que se transmite en el país azteca y en Estados Unidos está los 10 días de Si se puede ya les decía que desayunamos hicimos deporte y ahora estamos ya en los foros de Si se puede que Marcela haya decidido no trabajar y estar lejos de la televisión significó que en abril de este año el programa Vértigo le hiciera la siguiente interrogante Marcela guapa regia estupenda pero hace tiempo que no te vemos en la televisión ¿te sientes una mujer mantenida? el tema de mantenida o no también lo dije en una familia en una pareja que está casada no hay un mantenido y uno que no es mantenido es una familia lamentablemente cuando una mujer decide dedicar su vida a los hijos la sociedad puede ser muy castigadora y en el caso de Marcela algunos creen que hoy vive bajo la sombra de Rafael por eso no quise quedarme con la duda y le pregunté qué sentía sobre estos prejuicios yo no voy a entrar en una competencia con él porque a ti te va mejor que a mí ni nada los dos trabajábamos en televisión nos casamos él siguió yo tuve que parar un poco quise parar también dejando ofrecimientos de lado por mis hijos yo soy la señora de Rafael Alaneda tengo un nombre también por supuesto soy Marcela pero soy la señora y si lo dejara de ser estaría separada y no me quiero separar durante toda esta nota solo hemos escuchado a ella hablar sobre su matrimonio con Rafael y es que el animador vive con el tiempo al límite sin embargo se tomó unos minutos y quiso contarnos qué ha significado la presencia de Marcela en su vida yo quiero contarles a todos ustedes que la nuestra con Marcela es una linda historia de amor que tiene frutos maravillosos que son nuestros niños y que tienen a como a Marcela como protagonista en el sentido que me ha enseñado a mí a ser creo que mejor hombre creo que mejor persona creo que mejor amigo mejor papá mejor hermano mejor hijo y eso se lo quiero agradecer porque creo que eso también es el amor linda que esté muy bien cuando tomas la decisión de construir lazos de amor honestidad respeto e incondicionalidad junto a otra persona probablemente sea pensando que nunca se van a quebrar ese es el deseo que tienen Marcela Bacareza y Rafael Araneda para su matrimonio que lo amo mucho pues lo amo mucho que que es el hombre de mi vida y que va a seguir siendo hasta que estamos viejitos 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 vamos para ir juntos que no se va a poder librar de mí tan fácil yo quiero ser tu amor por siempre yo quiero ser tu amor por siempre yo quiero ser tu amor yo se lo quiero agradecer porque creo que eso también es el amor linda que esté muy bien cuando tomas la decisión de construir lazos de amor honestidad respeto e incondicionalidad junto a otra persona probablemente sea pensando que nunca se van a quebrar ese es el deseo que tienen Marcela Bacareza y Rafael Araneda para su matrimonio que lo amo mucho pues lo amo mucho que es el hombre de mi vida y que va a seguir siendo hasta que estamos viejitos 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 vamos para ir juntos que no se va a poder librar de mí tan fácil yo quiero ser tu amor por siempre yo quiero ser tu amor por siempre yo quiero ser que rico el amor díganme ¿cómo se contagia cuando ve que la gente dice el amor de mi vida lo amo con todo mi corazón uno dice bueno yo que lo tengo lo siento pero cuando uno lo tiene dice ay yo quiero algo así ¿no verdad chica? ¿no le está asustando? y a uno le pasa que lo quieres eternamente pero lo cierto es que ese amor enamorado así ay estoy sintiendo para posar la guata dura tres años no pero por qué el amor eterno dura tres años lo dice la ciencia después el amor continúa de otra forma pero sabes lo que te dice mi guata yo creía eso pero mi guata cuando es el indicado no pasa yo todavía me pongo nerviosa para mi marido yo todavía busco las instancias de estar pegada con él rico te juro y estoy sorprendida porque al año y medio a mí no me llegaba a los tres al año y medio yo ya estaba next y ahora con este te juro por Dios que me siento todavía pololeando que bueno oye y a todo esto para que no agarre papa por si acaso mi guía no te voy a perdonar la infidelidad te la corto como se le acude hablemos en un año más a ver si continúan las mariposas oye esta es una historia de amor preciosa la de Marcela y el Rafa me encanta besitos para ellos que saquen lo mejor sigan juntos pero hay otras historias de amor que no son tan lindas hay otras historias de amor que han estado teñidas de infidelidad que han estado teñidas de mala onda y de peleas entre mujeres porque me van a creer que dos esposas de futbolistas están agarrando literalmente de las mechas de manera virtual Cote López y Dísela Gallardo que pasó entre ellas mensajes de texto mensajes por Instagram ni van y venían lo revisamos ahora en la nota de mujeres primero la retrofarándula se hizo presente en la vida de María José López la diva futbolera acusó en su Instagram a una misteriosa mujer de intentar dejarla mal con una fotografía de antaño alguien se hizo un insta falso para intentar dejarme mal puso una foto mía de cuando tuve a las niñas ¿les cuento de dónde viene el Instagram? o sea ¿quién lo hizo? ya me lo verificaron qué chistoso y etiquetó a la TV en mis fotos muy cucú ¿hablo o adivinan? linda la subo yo no te preocupes ¿crees que me molesta algo? sí que teta me das un poquito de miedo solo me da pena que teniendo todo no logras tener paz yo feliz de serte de inspiración pero aprende a vivir y vive tu vida no la mía yo solo te deseo lo mejor de corazón y mucha luz sorry yo también tengo mis límites lo pongo porque me cansaste las seguidoras de la esposa del mago Jiménez no tardaron en dar nombres Adriana Barrientos y Daniela Aránguiz fueron las primeras sospechosas en aparecer pero tras la propia negativa de López un nombre comenzó a sonar fuerte la culpable de esta publicación sería supuestamente su eterna archienemiga Gisela Gallardo la flamante esposa de Mauricio Pinilla ¿es Dan Aránguiz? no no Adriana no confirmado chicas fue la Gisela y si no es así que me lo desmienta la Cote obvio que fue la Gisela porque primero el perfil que describe Casa Perfecto y segundo de los tres nombres que han dicho en los comentarios que son Adriana Carecuica y Gisela ha descartado las dos primeras sin referirse ni hacer un comentario respecto a la tercera obvio ese día es la mina del Pinilla pobre mujer ¿por qué Cote López mantuvo silencio cuando le preguntaron por Gisela? ¿habrá sido su intención emplazar a Gallardo como la culpable de querer hacerla quedar mal? recordemos que las musas futboleras mantienen una rivalidad desde el año 2007 cuando María José fue descubierta al salir del departamento de Pinigol quien para ese entonces se había tomado un tiempo con Gisela Gallardo y las frases estábamos viendo el Rey León y un caballero no tiene memoria quedaron para siempre en el libro de Farandulandia ¿será Gisela quien se refiere efectivamente Cote López? Obvio que una ya da duda como ¿quién será que es? pero si uno va a perder tiempo pensan en eso que deje que haga nomás eso demuestra que esa persona está baja y detrás y ahí estás adelante que remosa que para una persona invente un se dé el trabajo de criar buscar fotos y subirla para apelarte como pobre esa persona ¿qué autoestima tiene? ¿qué interesante hay en la vida de esa persona? ¿qué tanto tiempo tiene para hacer eso? por otra parte hace poco tiempo una cuenta de Instagram que satirizaba con supuestas copias entre las fotos que las faranduleras comparten en redes sociales llevó al cuestionamiento de si alguna de las dos intenta parecerse a la otra definitivamente una polémica que está que arde no será mucho seguir la enemistad después de 8 años cuando ambas continuaron sus relaciones y hoy disfrutan de una vida de ensueño y ustedes si querían a votar ¿será Gisela Gallardo la verdadera culpable? ¿o se les viene otro nombre a la cabeza? Oye ahí está esta historia entre Cote López y al parecer Gisela Gallardo hay que decir que aparece una cuenta que se llama Bendito Photoshop que aparece una fotografía de Cote López justo 10 días después de haber dado a luz y estaba estupenda porque eran 3 entonces en el fondo esta cuenta decía como miren Cote López en el fondo es falsa porque se hace Photoshop para quedar así a Cote López le llega esta cuenta que además donde se citó mucha prensa se le hizo arroba mucha prensa como para que vieran esta imagen para filtrarla y yo conversé con cercano a Cote López cercano, cercano de esos casi que se prestan los tacos a ese nivel de cercanía me dicen ¿sabís qué? la Cote López ha comentado hace rato que ella siente que hay una mujer que no la deja en paz hace 9 años entonces la Cote un amigo hacker muy cercano que además es cercano a su marido Mago Jiménez esa es la foto esa es de bendito Photoshop que exata toda esta furia ¿cierto? una foto después de haber tenido sus guaguitas y la otra es de un periodo más actual el tema es que Cote López se habría contactado con este hacker amigo de Mago Jiménez amigo de ella habrían hecho un par de averiguación un hacker seco con mail seco 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 así de real hacker y habrían llegado a la conclusión y a la información con pruebas de que esta cuenta habría sido inventada ideada craneada y el mensaje que Cote López escribe que revisamos la nota gentileza de intrusos habría sido dirigido directamente a una mujer con nombre y apellido ¿cuál es el nombre y cuál es el apellido? me preguntarán ustedes ¿y cuál es el nombre y cuál es el apellido guaguito? te preguntamos Gisela Gallardo esa es la conclusión a la que habría llegado Cote López y por eso ella escribe este mensaje en contra de una ex mujer de discotec de hecho en los comentarios mucha gente le dice ¿hablas de Adriana Barriento? y dice no ¿hablas de Daniel Aránguiz? y dice no ¿hablas de Gisela Gallardo? silencio pero ya va ya va si ella con su hacker amigo super seco descubriendo todo llegaron a la conclusión de que era Gisela Gallardo ¿no quiere decir que encontraron la dirección IP de donde fue creada la cuenta? a través de la dirección IP es que a mí me dicen que encontraron ese tema y pregunta así como como los locos como los locos y por qué tenemos que creerle a Cote López que ella contrató un hacker y llegó a donde Gisela Gallardo digo yo porque si ella hubiera estado tan segura ella en un principio dice Gisela déjate de molestarme porque sé que eres tú ta 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 ella nos pone eso pero no es que era más polémica espera pero si eso eso están haciendo papi eso están haciendo ellas se mantienen en la palestra a raíz de esto mira yo les voy a ser sinceras yo conozco a Gisela Gallardo desde antes de Pinilla ¿verdad? después de Pinilla no he podido nunca más tuvimos relación pero sí de antes y no me parece una mina loca no me parece una mujer que esté hostigando durante nueve años a otra mujer que además fue la amante perdón no sé o tuvo una relación con su marido antes o la corrió no sé una friquea como mina o que no decirlo un ratito hay mina más friki que otras pero nueve años si sigue siendo la reina la catedral como decías tú ella sigue siendo la catedral tiene un yate tiene hijos maravillosos yo por lo menos no perdería mi tiempo en estar yo me voy a hablar que si Cote López sube una foto con su perrito a la semana la sube Gisela que si sube Cote López una foto con una blusa y un beso Gisela a la semana sube lo mismo es más y con esto arráncate espérate ¿qué es eso? ¿cómo defiendes eso? ¿cómo lo defiendes? es que son muchas casualidades cuéntanos ese detalle cuéntanos ese detalle de la foto no tengo cómo defender eso porque son muchas casualidades que lamentablemente hablan muy mal de la acusada escúchame pero ahí hay otro tema pero no le pegué agua se va a parar se va a parar se va a parar no, no, no ahí lo que puede pasar es que en el fondo cuando uno la gorrea ¿verdad? uno dice ¿qué tiene ella que no tenga yo? ¿por qué? y te hieran el ego entonces pero ¿por qué hay una pequeña con ella? espérame hay una pequeña admiración o decir estamos especulando ¿verdad? una pequeña admiración pero no creo que sea así como ¿tú crees? bueno a lo mejor está loca no sé en algunos países se llama obsesión sí, hay gente que la toma por distinto según yo en lugar de tomarlo con la mujer deberías tomarlo con él porque él es el que tiene el compromiso contigo y es el que te está faltando el respeto pero bueno guaguito llegó el minuto de agradecerte y decirte adiós aplauso para mí la mañana libre para que te vayas con los rumos de intrusos recuerden chiquillas votar por Mujeres Primero como Mejor Matinal en el Copibuero y por Michael Rodan como el Mejor Opinólogo así es gracias Michael por estar con nosotros y atención señoras y señores porque se acerca el verano se acerca el calor y nosotras nos desesperamos todos ahí queremos rápidamente bajar esos quilitos la guatita que la celulita desfilarnos sacarnos todos los pelos ¿verdad? pero hay un tema muy importante ¿en qué me tengo que fijar para elegir un centro de estética que esté acorde con lo que necesitamos? vamos a una nota y lo comentamos sentí dolor le dije a la niña me duele me duele me duele ella seguía no le importó que yo le dijera que me dolía Jocelyn Carrasco a principio de este año vivió el infierno de su vida y es que ella nunca se imaginó que un simple tratamiento de depilación láser le dejaría horribles consecuencias pero se acerca el verano y la misión de lucir ropa ligera y mostrar más nuestro cuerpo comenzó y como dice el dicho para ser bella hay que ver estrellas los centros estéticas comienzan a llenarse de desesperadas mujeres que quieren eliminar ese molesto rollito y hacerse uno que otro tratamiento yo fui a depilarme como cualquier otra sesión que tuve y salí quemada el especialista que es el indicado para realizar la depilación láser debiese ser según la norma un profesional de la salud que tenga por lo menos 5 años de carrera universitaria ¿qué cuidados debemos tener a la hora de hacernos depilación láser? ¿acaso todos podemos someternos a este procedimiento? ¿no debías hacer una cosmetóloga este tipo de tratamiento láser? es muy importante cuando uno va a realizar un láser ser evaluado por un profesional idóneo que puede evaluar qué tipo de piel qué color de piel los láseres tienen mucho que ver con eso a veces funcionan pero funcionan por demás entonces hay que siempre utilizarlos en su justa medida y eso lo puede solamente evaluar un buen profesional que esté capacitado y entrenado para el uso de láseres pero un tratamiento fallido no solo puede traer consecuencias físicas sino que también psicológicas a esta hora me he sentido muy mal con respecto al tema del clima ya que no puedo tomar sol los daños me causan el sol me causa dolor tengo que andar con manga larga tapada con vergüenza porque se me ven mis brazos blancos con mancha y creo que no es justo creo que una mujer tiene que mostrar su cuerpo y sobre todo ahora que viene el verano y es que para nadie es fácil enfrentar una situación así y como mujeres primero nos preocupamos tanto de nosotras te contamos en qué debemos fijarnos al momento de elegir un centro de estética más importante de todo es que la clínica tenga la habilitación del cerebro bien eso es muy importante estoy en control médico con dermatóloga con pastillas con medicamentos con cremas carísimas y todavía tengo mis manchas que demuestran el daño que sufrió mi cuerpo ahora sin duda que pensaremos más de una vez antes de poner mano en nuestro cuerpo y tú qué miras al momento de elegir un centro de estética bueno complicado estamos viendo el caso de esta mujer que se llama Jocelyn Carrasco a quien le mandamos un saludo porque sabemos que lo pasó bien mal sigue sufriendo las consecuencias de esto que no sabemos si es un mal procedimiento si tiene que ver con que el tratamiento no era lo que ella necesitaba o su piel no era la adecuada para ese tipo de rayos láser son muchas las preguntas que nos surgen y también otra muy importante que nos planteamos y es cómo elegir un centro de estética adecuado cómo saber que esos profesionales nos van están acreditados digamos nos van a prestar los servicios médicos y las garantías que necesitamos como pacientes o como clientes es lo que justamente queremos conversar con Luisa González jefa del subdepartamento de profesiones médicas de la Ceremi de Salud y con ella estamos enlazadas en este minuto a través de Paula Sembler hola Paulita hola chicas cómo están estábamos muy atentas junto a Luisa escuchando la nota y el caso de Jocelyn Carrasco que fue hasta un centro de estética en busca de un procedimiento que puede parecer simple es decir hacerse una depilación láser en el brazo pero terminó absolutamente quemada por eso vamos a contestar las preguntas que tú hacías Janine y la primera es en qué nos tenemos que fijar Luisa a la hora de elegir un centro de estética bueno buenos días primero y segundo decir que lo más importante es consultar si el establecimiento tiene autorización sanitaria lo que no debemos olvidar eso sí es que del 14 de febrero del año 2014 los institutos de belleza no requieren de la autorización sanitaria pero sí todos los institutos que tengan incorporado máquinas y como es el caso del láser el láser es un procedimiento médico por lo tanto toda persona que vaya a hacerse una depilación láser lo primero que tiene que hacer es preguntar por la autorización sanitaria y qué profesional es el que está responsable y a cargo de la actividad Luisa y qué profesional en específico debería ser el que esté a cargo de hacer por ejemplo un procedimiento de depilación láser ¿puede hacerlo un cosmetólogo por ejemplo? por ningún motivo el cosmetólogo o sea de acuerdo al decreto 88 dice específicamente las actividades que debe desarrollar la cosmetóloga la cosmetóloga solo está para fines de embellecimiento y estética pero para piel sana y eso significa o sea masaje con cremas pero nunca depilación láser ella no opera máquinas o sea eso tiene que quedar claro que una cosmetóloga no puede operar máquinas salvo si está bajo la supervisión de alguien profesional perfecto pero eso queda en manos del profesional muchísimas gracias Luisa sabemos que te tienes que ir que estamos rapidito muchísimas gracias y bueno ya lo saben ustedes chicas ya lo saben es súper importante que a la hora de ir a hacerse un tratamiento ustedes tengan claro que también tienen que decirle todo al médico qué medicamentos están tomando si tienen resistencia a la insulina qué tipo de piel todo eso es muy importante pero tenemos un desafío hoy que yo no tenía idea de que se trata mi querida sorpresa mire que nos acompaña Claudia Huizcán muy bien buenos días ¿cómo están? muy bien ¿cómo están ustedes? bien yo sorprendida ¿a qué nos vas a desafiar? lo que pasa es que yo las quiero desafiar a que recuerden que a veces hay tutoriales en YouTube y para ver si podemos crear un look entonces lo que yo quiero invitarlos a la gente que está en la casa y ustedes si es que con estos videos que les vamos a mostrar ustedes pueden lograr una trenza y yo las voy a corregir que él lo hace mejor ¿aceptas? dale yo también acepto vamos a revisar entonces este tutorial cómo aprender a hacerse una trenza con tus propias manos sin la necesidad de acudir al experto vamos a revisarlo acá en el siguiente video bien para hacer este peinado solo vamos a necesitar dos cosas un peine y unas cuantas gomas de estas elásticas bien vamos a empezar lo único que vamos a hacer es poner el pelo hacia un lado puedes escoger el lado que quieras yo escojo el lado del flequillo y vamos a sujetar el pelo con una goma elástica vamos a dejar sueltos algunos cabellos si lo queremos un poco más informal y ahora lo único que tenemos que hacer es abrir un agujero aquí en medio y coger el resto de la cola y pasarlo hacia atrás lo vamos a meter por este agujero hacia atrás cogemos otra goma y volvemos a sujetarla y volvemos a hacer lo mismo una agujero en medio y cogemos el resto de la cola y hacia atrás y apretamos un poquito hacia abajo el lechón y vamos a repetir el mismo paso otra vez agujero en medio y el resto hacia atrás y apretamos un poco vamos a hacer uno más eso dependerá de la largura de vuestro cabello cuando ya tenemos todo el peinado hecho solamente tenemos que soltarlo un poco para darle un aspecto más informal como veis es un peinado que es súper rápido de hacer y lo podemos hacer en cualquier momento y en cualquier lugar porque no necesitamos ni horquillas ni nada de nada bien y ya lo tenemos entonces ¿están preparados para el desafío? vea, vea, vea peinemos los primeros primero dijeron peinado entonces necesitamos un peine y estas liguitas porque en este caso que la make tenemos una morena y una rubia siempre hay liguitas que son para gente morena y para personas rubias lo hacemos al mismo tiempo o es contra el tiempo ¿cómo lo hacemos? ¿las dos a la misma vez? lo van a hacer ustedes a la misma vez y después yo corrijo para que la casa no digan que yo hice trampa aquí están tus materiales y aquí están tus materiales ok, a la una, a las dos y a las tres y empezamos a ver, a ver, a ver y agarramos el pelo la gente que está en su casa me ayuda la liguita ah se me rompieron se me rompió el liguita voy a estar dando liguitas plata no, voy a ponerme el de la rubia no más cara a palo oye, cara a palo oye, me estáis perjudicando no, no, no me estáis perjudicando gracias, Pancho por pasarle la liguita rótame después, ¿cómo era la cosa? ajá, acá ahí estoy copiándole a la Yanina vieron que abrí mi hoyito y le pasé el pelo aunque no se lo grabó yo pero ya va, ya va ajá viene la segunda liguita ojo, que tiene mayor complejidad para la gente aquí en el estudio porque ellas no tienen espejo la segunda liguita la segunda ay ok, abre el hoyito abre el hoyito abre el hoyito mire, mire ay mire dale un poquito más de espacio eso, eso menos más que no me salió niñita porque si no estaría perdida vamos con la tercera y ahora vamos con la tercera liguita me queda poco no, pelo se me cambia un pelo necesito unas extensiones urgentes la pa' dentro y ahora voy con mi tercer hoyito mira ya tengo dos hoyos tienes dos hoyos yo tengo tres que se ve raro que se ve raro con la liga amarilla ahí está ahí está y ya no me alcanza el pelo Claudio ya no me alcanza el pelo ah no, tienes que llegar a tres tienes que hacer tres fantástico entonces dijimos el tiempo ya entonces me van a ayudar porque yo voy a revisar ya no pueden hacer nada más ok déjame abrirlo vamos entonces a partir con Janine ajá vamos a ver que nuestro señor director me ayuda entonces vamos a revisar ay que linda te quedó entonces los pasos fueron nada más lo veo que ella en su primer puso la liga partió en dos giró ajá tercera liga partió en dos giró y cuarta liga partió en dos que corrección le haría yo ajá la soltaría un poquito más para que en el caso que sea un look más campestre algo de día ya la soltamos para que tenga y lo que dijo nuestro tutorial que dejaramos unos pelitos sueltos ay eso se me olvidó ya pero ahí quedó pero la gente en la casa estoy segura que lo pudo hacer del 1 al 7 ¿cuánto me pones? del 1 al 7 te voy a poner un 5,5 bien igual me gusta para hacer desafío creo yo ¿no? ya señor director tenemos aquí May un poquito más dime Pancho es que me perjudico con las ligas no 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 May entonces partiste súper bien ajá partí como caballo de carrera y terminé como burro en este caso sí o sí tenemos que cambiar por ligas negras pero la May las cambió para para poder hacer el desafío sí porque mira esta cosita po ah la liga negra era muy delgada sí po ya entonces revisamos fantástico lo separaste pudiste hacer tus tres tus tres trencitas pero mira el último ojo le di el toque especial no lo diste vuelta al revés la May lo dio vuelta hacia afuera y esto es o son todas hacia adentro o son todas hacia afuera a ver ah buen dato mira a ver y también lo mismo deberían soltar un poquito perfecto May del 1 al 7 te doy un 5 gane 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 vamos con el segundo a ver si que alguien gana ya no ganaste tú por 2,5 todavía no todavía no pero di perdón el primer desafío 5,5 5 décimas 5,5 5,5 desarmen 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 que se les corte el pelo no me importa Pancho ¿a dónde me vas a invitar a almorzar? esto es lo que duele al chilenazo bien vamos 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 ok se viene un segundo desafío usted puede practicar con nosotras en casa amigui a ver que nervios les cuento algo a mi de chica no me gusta peinarme bueno de chica y de grande no me gusta peinarme yo te juro que odio el peine porque me duele mucho tirarme el pelo oye May y amigos el segundo desafío lo vamos a ver en un tutorial o no lo vas a plantear tú mi querido vamos a verlo ya como se puede ver aquí lo divido en dos secciones iguales y estoy usando mi dedo índice para separar ese pequeño bulto a un lado y luego me lo traigo encima de esa sección antes de agregarlo a la otra sección como se puede ver uso mis dedos índice es mucho no solo para separar esas pequeñas secciones de pelo sino también para asegurarme de que las dos secciones grandes se mantengan separadas me gustaría mencionar la diferencia en tamaño entre las dos secciones de pelo que he tomado de cada lado como puedes ver al principio eran mucho más grandes y esto es porque me he dado cuenta de que esto hace de que la trenza sea un poco más fácil de empezar ahora voy a compartir con ustedes algunos de mis trucos favoritos y espero que les ayuden mientras hacen sus propias trenzas como he mencionado anteriormente los dedos índice son muy importantes para estas trenzas pero los pulgares pueden ser muy útiles también como se puede ver aquí estoy usando mis pulgares para mantener el trenzado apretado y para asegurarme de que no se afloje de ninguna manera puedes dejar la trenza como está o aflojarla un poco que es lo que te voy a enseñar ahora así que básicamente solo se va a empezar a jalar de los lados de la trenza hasta que obtengas el efecto deseado así que con esto concluye este tutorial realmente espero que les haya gustado no entendieron se los voy a resumir yo primero para esto si que necesitamos el pelo completamente desenredado bien peinado nos pueden decir algo más fácil ya bien desenredado especial para desenredar también mira que bueno ajá que más parece un cepillo de perro decía ya el pelo bien desenredado y hacia un lado en donde tienen que partir en dos mitades iguales en dos mitades iguales dos mitades iguales entonces aquí ok sin ponerle colita sin poner nada dos mitades iguales ok bien pegado en donde van a poner un mechón mira por encima pero te déjame hacérmelo de este lado porque como tengo el monitor perfecto vayan con me ahí estoy mira en donde vamos a tomar un mechón y lo pasamos por entre medio y lo sujetamos hacia el otro en donde mira nuestro mei mira para acá primero de donde sale el mechón escuchenme orden ajá suelta ok suelta mira esto tiene que ser ordenado mei mira tú ya para que después lo puedas hacer y después va a mirar ya la yanin ajá partiendo y paso por encima perfecto pero partiste el traje saca el de afuera el de afuera y después saco el de afuera ya perfecto yanin mira lo que tienes que hacer para que sea el desafío si no lo pueden hacer lo que más entretenido es que no les resulte para que yo las pueda corregir yanin mira esto era una ayudita porque el desafío entre nosotros vamos ok entonces dos y tres y paso por arriba paso por arriba y después este lo paso vamos 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 la gente de su casa yo sé que le está ahí poniendo todo el espeño esto tiene que parecer una cola de pésima y ahora puede ser una cola de por arriba va a parecer una cola de no sé pero algo va a salir de esto tiempo a ver no 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 pero Yanin pero tenías algo es que tenía una trenza normal pero no es una trenza normal era sacarle como tal porque es una cola de pez a ver vamos bien cerca de la cámara para que la gente tengo una cola de gato en su casa vea cual fue el error partiste super bien porque la idea es agarrar de un lado del otro e ir abriendo pero después hiciste una trenza normal porque ya te ganó el tiempo ¿ya? viste lo mío es las partidas chiquillas ya sabes y por acá lo mismo oye Claudito te queremos agradecer por este tremendo desafío hay que practicarlo en casa con un poco más de calma viendo el tutorial no nervioso en casa lo pueden ver y se lo pueden hacer para que vean que es algo simple y que es fácil estupendo oye te queremos agradecer gracias a ustedes mucho 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 gracias cariño Claudio Huircan nuestro estilista de cabecera cuéntenos nosotros ustedes cuéntenos por twitter cómo les fue con el desafío para ustedes también si les salió la trenza no, mándenos fotos oye ¿qué vamos a ver ahora? looks anoche se realizó tremendo evento en Santiago y tenemos todos los detalles de los looks de las famosas que acudieron vamos a revisarlo uno a uno completamente colección Batman por supuesto ¿tú escogiste la prenda o te la asignaron? sí, escogí entre varias pero esta es la mía hoy blanco y negro muy Kardashian muy Kardashian total todas las curvas ahí estábamos viendo a Fernando Urrejola que fíjate que no entendí qué era lo que tenía arriba era como un collar era el vestido la ropa en el fondo de la blusa era una blusa o vestido no sé era como un vestido podemos ir viendo imágenes como redondo y tenía un collar redondo también a mí me dio la sensación de que era incorporado como a la blusa es que no se entiende o claro de repente es un efecto de la cámara a través de la cámara uno no sabe si es un collar aparte o si es un accesorio que está muy de moda las blusas o los vestidos que tienen el accesorio incorporado es un vestido es un vestido con el cinturón es como un collar ¿viste? parece que o no no sé pero no está como demasiado cerrado como demasiado yo me recogería el pelo ahí o no si tiene a mí por lo menos lo que me han enseñado yo de moda no sé mucho pero lo que me han enseñado que cuando tú tienes un cuello hasta acá lo mejor es o una trenza o recoger el pelo subir para que tu cuello se vea más largo ¿cachai? ella tiene el cuello largo oye que lindas las sandalias estas sandalias romanas que ahora vienen hasta hay que tener como bonito pie para lucir esas sandalias no puedes tener unos dedos como tortugas ninjas todos apretados lindos pies bonita pedicure Fernanda y además necesitas como un cuerpo estilizado y saber caminarlo así que sin duda Fernanda Lurrejol es la indicada para llevar este tipo de vestido y este tipo de sandalias y la que viene a continuación cáchate a mí me gusta ella tiene un garbo de aquellos mi look bueno balme para achillen los zapatos también estas son las botas si mira topísima topísima la pulsera también es achillen todo mi amor de pies acá de esas de los calzones este vestido estaba leyendo hoy que ayer fue puror y se fue de una porque este fue que se puso una de las cardachas ah mira tú una modelo la verdad es que lo leí como por arribita porque yo de ropa no leo mucho pero vi que este vestido verde con esa forma fue uno de los que arrasó en la venta de H&M especial que hubo ayer a ella le gusta mucho el verde la hemos visto por ejemplo en galas de vista de Viña del Mar vestida de verde es buena para el verde porque además como el color del cabello le sienta muy bien le combina muy bien con el verde le resalta los ojos y yo creo que lo hace estratégicamente para que los ojos como que tomen un brillo adicional me encanta como le queda como que me asusta yo no sé si me podría poner un escote tan abajo que se vean como no sé como que me da cosillas pero el escote profundo a mí me asustan más las lentejuelas que el escote en serio a mí no es que yo soy cubana entonces o tengo mitad cubana entonces me gusta el brillo la lentejuela la luz el pelo celto te gusta también me iría al moño fíjate para seguir como esta línea de acá y ella tiene un cuello largo si se hubiera hecho un moño acá arriba bien paradito como me gusta a mí que yo me hago los moños siempre acá arriba no acá atrás acá arriba bien arriba yo creo que se habría visto así como sensacional porque ahora se ve guapa estupenda sin ninguna discusión pero ella tiene una todo alargado entonces se habría visto más pero fíjate que a mí se me gusta el pelo suelto porque como tiene demasiado brillo es como demasiado bling bling por eso te va a ir más simple para arriba yo creo que así es más simple yo creo que así es más simple yo siento que es más limpio cuando tú tienes el pelo pegado hacia arriba da una sensación más de limpieza que cuando tienes el pelo así como natural claro comparto contigo en que un pelo liso y en moño puede que se vea más limpio más pulcro pero creo que no se ve más simple yo creo que el pelo suelto así como desprolijo como que un rulo que quiso hacer pero no fue le da un carácter más de frescura que contrasta con ese armazón de lentecuelas que tiene fíjate que tiene esta hombrera volvieron las hombreras por eso pero compensa pues compensa cuando tienes un pelo fresco y un vestido no fresco yo creo que demasiado voy a prender contigo te digo yo de lo que uno igual que usted amiga en casa uno hace el ejercicio de inventarse si te lo pondría o no te lo pondría como harías para que te quede mejor le queda bien o te gusta como le queda a cata pulido a mi me encanta como le queda a ella creo que siempre lo luce bien fíjate que hay uno puede conseguir en la farmacia o en las tiendas de lencería este tipo de de brasier que son como unos adhesivos pegaditos como unos adhesivos que los hay con volumen y sin volumen sin subirte las pechugas acá y dejártelas de amígdalas puedes lograr que por lo menos te las levante un poquitito al lugar donde se supone que debería estar yo creo yo creo que cata lo sabe de sobra que existen y me imagino que lo hace a propósito dejárselo así para que se vea la caída natural que se ve bonita pero que de repente no le gustaría que esté un poquito más arriba si yo si me operara y me la pondría más chiquitita yo ocuparía ese tipo de escote porque lo encuentro muy lindo pero demasiado profundo no es el caso hoy vamos a revisar como fue Carola Jorquera además entendida en la materia diseñadora de moda de su propio vestuario asesora también de moda vamos a ver como Carola Jorquera acudió a este evento que era el evento de lanzamiento de la colección de Balmain de H.I.E. tipo guaso chiquitín cortita en el lentejo de la jeans a la cintura limpio un poquito un poquito abierto no necesariamente para telejuante porque cuento que no son los sentadores de eso y ¿alguna marca? casual ¿cómo soy yo? es de casual no es muy casual yo creo ¿no? mía yo soy así yo soy crepa si tú te levantas eres así yo me lavo el pelo y quedo así cuando no me lo lavo estoy lisa sí pero ¿sabes qué? aquí por ejemplo yo te diría si ella fuera cubana sería más acertado ¿qué? porque ¿no te fijaste que la blusa era como guarapetea y la chaqueta ¿cachai? brillo ¿qué es guarapetea? rayada definamos guarapetea rayada oye se le quedó el foto en la casa no, no, perdón las rayas ¿cachai? dan las rayas y después la chaqueta da la sensación de más textura de más volumen de más de más too much los zapatos divino los jeans bien la chaqueta era verde también tiene como ¿sabes lo que pasa? que hay gente no sé si comparte hay gente que se atreve o se arriesga a hacer este tipo de combinaciones y a ella le queda bien pero uno se pone eso mismo y uno cree que la está bueno rompiendo y resulta que quedas como la peor vestida de la noche exacto pero mira fíjate que a pesar de que me gustan los colores me gusta todo con movimiento yo me sentiría muy insegura vestida así en lo personal me sentiría súper insegura a mí también me pasaría que siento que la lentejuela con la raya con el zapato de otro color es demasiada información variada pero uno la ve a ella pero fíjate qué importante qué importante la seguridad o que te creas mi cuento porque si uno llega insegura como ay estos zapatos no me combinan con esta camisa o con esta blusa de raya y la cosa lentejuela te apuesto que saldrías como la peor vestida en vez de parar la carola tiene mucho garbo también pero mira si tú estás insegura lo típico es que hagas así como ah como cuando entras así pidiendo perdón si ya pero ella en cambio entrar segura entrar segura de hecho saben qué chica eso marca la diferencia en todos los ámbitos de la vida si tú vas a entrar a una reunión de trabajo no puedes entrar así como hola qué tal cómo están mi nombre es May no yo me acuerdo yo quedaba de promotora en todos los castings porque yo entraba recién llegada ok castings hola qué tal cómo están chicos mi nombre es May Santamaría y vendo lo que ustedes digan y detrás de mí habían chicas muy lindas pero que entraban así hola desgarbadas dónde me siento dónde claro no ustedes aunque vayan con un saco de papa han visto a los modelos muchas veces uno ve los desfiles de milán y todo y tú te dices yo no le pondría esa ropa ni loca y están las flacas así como si fuera lo mejor del mundo y tú la miras y dices yo no me pongo ese saco ni muerta pero la actitud de la mina le das elegancia a lo que tienes puesto ¿cómo caminas tú por ejemplo cuando vas a una entrevista de trabajo cuando quieres conseguir algo cuando quiero conseguir algo no fíjate que yo no sé si entraría tan arrolladora a una reunión que depende depende con quién ¿cómo entrarías a una reunión? no entraría primero yo soy la bruja ya entro a la reunión ok entro sí primero educada siempre tocando la puerta antes de entrar y yo aquí yo no toqué yo entreno claro tú entraste como Pedro por tu casa yo tocaría la puerta antes de entrar importante y cuando me dan la indicación si pase abre la puerta hola ¿cómo estás? mucho gusto Janine Leal pero caché que tienes seguridad al hacer esto de mucho gusto caché claro también hay que evitar esto a todas costas siempre chicas adelante sea lo que sea lo que haya adelante poquito mucho regular arriba abajo caída no importa usted haciendo como el pechillo yo creo que es tremendamente importante y acercarte a la persona sigamos allá o sea sin que la persona sienta que te le vas a ir encima yo soy un poquito pero un poquito nada más avasalladora yo iría como como un paso seguro pero controlada controlada hola ¿cómo estás May? un gusto conocerte soy Janine Leal así segura y después después de que te saludo tomo distancia otra vez para mirarte la cara para no quedarme así como ah no eso no lo hago yo no me cuelgo de hecho ni siquiera lo saludo de beso ah no saludo de beso hola ¿qué tal? ¿cómo están? mucho gusto yo sí saludo de beso de uno no por lo menos para ir a que huele hola pero en el caso que sea un hombre porque las mujeres que nos están mirando capaz que sean solteras ¿verdad? ¿y qué pasa si a donde vas es a una junta de amigos y está el chico que te gusta? ¿cómo entras? lo ignoro no saludo a todos con los amigos no saludo al resto ya pero vas para allá vas para allá vas para allá vas para allá acá está el chico que te gusta acá nosotros así y estoy yo que soy súper envidiosa hay que decirlo entonces no eres amiga mía entonces no eres amiga mía no yo no soy amiga tuya ah ya no eres amiga mía entonces no te saludos yo soy la colola del amigo que te gusta pero yo sé que tú trabajas en la tele que eres rubia que eres guapa que eres estupenda escucha que me la estás poniendo y soy una pica soy una pica porque estoy porque no me gusta porque eres muy linda porque estés en el grupo de mis amigos ya esa es la primicia ok bueno yo creo que partiendo por ese tremendo espanto que me acaba de describir yo saludaría igual hola hola ¿cómo están? hola May ¿qué tal? un gusto hola fulano hola ¿qué tal? y lo saludaría y te doy la espalda inmediatamente ahí porque sé que me estás lanzando todos los cuchillos esta y un guapo la tuya la tuya no puede tener ese cuerpo Dios mío qué atro que ahora tú sabes que yo debo confesarte que cuando yo llegué recién llegadita tenía mucha personalidad tenía esa cosa de caminar así porque las mujeres cubanas naturalmente señora no es que bueno si somos suelta cuerpo desde que nacemos no tenemos complejo ni rollos con ese tema y si somos de caminar mucho así mira mira acá abajo señor directora ajá o señorita perdón mi amor cachai somos de llevar la colita un poquito hacia atrás ajá ¿verdad? oye ayúdame decir colita la colita la cosita poca ay bueno es que usted sabe hay que comer mucho zapallo llevar la colita hacia atrás es como un poquito la colita hacia atrás y el bamboleo de pa acá pa allá pa ti pa mi pa ti pa mi pa ti pa mi y cuando llegué acá ¿te lo enseñan naturalmente desde chica o es una cosa que tienes en el cuerpo que caminas así? mami porque tú ves a tu mamá a tu tía a la vecina que camina con sabrosura te caminan con sabrosura y no las cabras chicas cuando empiezan a aprender viste que exageran todo y caminan más como así ya y entonces cuando llegaste acá te diste cuenta que te veían raro te veían raro atroz ya lo pasaba pésimo nuestras amigas están opinando en twitter acerca de cómo caminan ustedes cómo camina May qué les pasa cuando ven a alguien caminar de esa forma dice Graciela May tiene mucha razón la personalidad juega un rol muy importante al momento de jugar a la moda así es porque hay un punto de equilibrio entre que logres resaltar de repente en el grupo pero que no te vayas al chancho creo yo o sea que no llegues como que haciendo florerito de mesa que también podría causar un rechazo en la gente pero la idea sería como lograr que a lo menos la gente te mire cuando llegue cómo hacerlo cómo lograrlo May Santamaría nos va a dar todos sus trucos y sus tips luego de una brevísima pausa comercial ya volvemos a seguir revisando algunos tweets también a las famosillas que acudieron anoche a este tremendo evento cómo fueron vestidas bien, mal acertar o no esto tiene que ver también un poco con la personalidad con cómo enfrentas ese momento cómo llegas a un sitio donde quieres resaltar con qué actitud con qué impronta cómo ir vestida hay muchas cosas que usted tiene que tener en cuenta de hecho dicen que no hay una segunda oportunidad para dar una primera impresión exactamente vamos a revisar el look de Vale Ortega veamos este vestido es de Tommy Hilkir 3.000 o sea hay los Kiri digamos y por qué lo cogiste para este evento porque creo que va a ver igual Balmain es un estilo bastante recargado sentí que un vestido de lentejuelas ya era lo suficientemente recargado así que dije bueno entremos en la onda y elegí este vestido además por los colores que tiene y que dentro de todo es un corte súper sencillo pero es súper juvenil es corto y es corto y lo puedes poner los zapatos que sea y el zapato que uses le va a dar el tono digamos porque si me ponía zapatos altos era como más elegante pero al ponerme botines le hace le bajo un poquito le pone un rojo mira ahí estamos ahí está la bala ajá nervio pero primero vamos a ir a un suite para pensar bien lo que voy a decir calma calma dice a ver dice estoy tomando apuntes sigan hablando de la personalidad dan muy buenos consejos y justamente de consejos vamos a hablar en un ratito más con una kinesióloga con la que vamos a conversar acerca de esto de la postura de la postura de caminar como caminabas tú May con el potito parado con la cola así con la cadera como caminando mira si tampoco hay que ser una caricatura claro no hay que ser una cosa así que tú vayas por la calle porque también no se estila en este país entonces a mí me enseñaron que hay que ubicarse exacto a donde puedes a lo que quieres dicen por ahí eso es un buen o un mal consejo yo lo que te iba a contar vamos al tiro con la vale no se nos va a ir de la memoria pero cuando yo llegué y empecé a cachar que tenía muchos anticuerpos con las mujeres que empecé a hacer me dejé poner escote yo en mi vida real ni me pongo minis así cortita por nada del mundo ni me pongo escote pronunciado y empecé como a bajarme un poquito entonces ya no llegaba así o sea cambió la May Santa María que vivía en Cuba a la May Santa María que se instaló en Chile absolutamente que había un entorno que no aprobaba la mini de acá no y a mí no me gustan tampoco a mí me gusta para trabajar para verme mini que se yo un ratito juego con eso pero para la vida real no vamos a revisar un tweet de alguna de las amigas que están escribiendo y compartiendo con nosotros su comentario estoy tomando apuntes esto es lo que acabamos de ver sigan hablando de la personalidad dan muy buenos consejos nos decían que en el fondo uno baja un poquito no tienes que ser tan avasalladora como tú decías porque yo de verdad sé que tengo una característica de que mi forma de ser mi forma de hablar mi forma de expresarme es como además perdón llegaste de Cuba directo a Chile a mí me pasó que fui bajando porque yo viví primero en Ecuador después fui a Colombia después fui a Perú y vas viendo que ciertamente cada país con su idiosincrasia tiene una forma en la que acepta o no acepta bien cambios tan bruscos cambios tan drásticos y a pesar que le gusta lo diferente igual es como sí me gusta un poquito pero no tanto pero no tanto yo creo que parte de la inteligencia y de verdad que incluso para los chilenos que se van para otro lado hay que adaptarse hay que adaptarse al entorno si uno quiere pertenecer a ese entorno si tú eres del extranjero que te vas a un país y que permanentemente tienes una actitud de extranjero yo creo que es el peor consejo porque siempre estás primero comparando con lo que es allá siempre estás ay no es que en mi país tú no eres así no es que allá de donde yo vengo esto es distinto ay no es que ustedes son diferentes que yo sí, te lo tuve pero eres tú la que estás viniendo para acá exacto no te trajimos no te invitamos eres tú entonces eres tú la que tienes que adaptarte incluso con el lenguaje sí pues incluso yo qué sé ir al cuando vas a ir se me dicen la chilenita en Cuba ahora ah bueno yo voy y me dicen la chilenita porque tengo acento de chileno y a mucha honra tengo lo que si no te digo como no eso todavía no lo compro tengo una amiga muy buena amiga colombiana que por ejemplo va al cine y pide ay pero es que los colombianos son especiales yo quiero una ni sé cuánto de crispetas con gaseosa y yo sí tú no puedes llegar a pedir crispetas con gaseosa en el cine porque eres tú la que tienes que hacerte entender exactamente tienes que pedirle cabritas con bebida no ellos te tienen que entender a ti bueno trato de sacárselo de la cabeza vamos a revisar algunas otras imágenes oye pero no vamos a comentar de la Vale Ortega también pero veamos lo que viene a continuación en Balmain yo para H&M Balmain es uno de mis cine favoritos así de hace tiempo así que súper contenta de que haya llegado una colección cápsula en H&M para ponérselo y esto es de mis piezas así favoritas así que siguiendo en la pista hace rato soy feliz de que me invitaron y me vistieron enterito de Balmain ¿entera hasta los zapatos? hasta los zapatos y que yo no tengo así como la capacidad de elegir comprarme estas botas así que cuando me las presentaron dije el look tiene ese completo me gusta Francisca Valenzuela la verdad es que tiene ese tipo de personalidad al igual que la Cata que uno la ve vestida con algo bien curioso bien estrambótico y como que a ella le sienta a mi me enseñaron que eso se llama garbo ya que en el fondo te pongas lo que te pongas quedas como ¿cachai? con esa cosa sin sobreactuarlo sin sobreactuarlo sin sobreactuarlo es algo natural y me gusta fíjate que lo que lo personal me gustaba mucho Francisca Valenzuela con su pelo ¿osjuro? sí la encontraba bella la encontraba pero ojo que se ve maravillosa ahora no tengo nada que decir pero me costó reconocerla ahora el vestido de la Vale Ortega la Vale Ortega siempre siempre nos sorprende la Vale Ortega siempre nos da que hablar cuando vemos su look porque son siempre distintos un poco más como tipo New York a las lentes el vestido de lentejuelas que estábamos viendo antes que al parecer lo combinó también con unas medias y unas medias panties como color piel y brillantes que claro de repente en persona se ve muy lindo pero con la luz y la cámara te da como un exceso de brillo que en lo personal no me gusta tanto pero bueno como no soy yo la que se la pone sino ella pero mira hay un detalle en la Vale hay un detalle en la Vale que es queremos ayudarlas a ustedes amigas lindas que no lo hagan en el fondo porque la Vale es guapa estupenda muy linda muy todo y se viste bien provocativa pero hace esto mira ella te muestra su vestido así así oye vamos a revisar un tweet de nuestras amigas que dicen lo siguiente Daniela dice chicas todo es cuestión de actitud si no me creo el cuento y si no me quiero yo primero ¿quién? se pregunta de ella un aplauso para Daniela eso es exactamente de esto oye y te hablaba esto de la Vale Ortega porque muchas tenemos el error de doblarnos hacia adelante y para evitar eso es que tenemos a nuestra kinesióloga hoy con nosotras Fernanda Picón hola Fernanda ¿cómo estás? bien muy bien enséñanos por favor cómo tenemos que mejorar esta postura algunas mujeres por ejemplo para breve porque a lo mejor muchas chicas nos están escuchando yo era muy pechugona cuando chica o sea tenía la misma pero era más chica más flaca y más ajá caga de hambre entonces se me veía mucho más la pechuga y yo hacía esto para esconder mis pechugas porque me sentía muy incómoda siendo tan flacuchenta y llamar tanto no tengo atención de la pechuga quedé un poquito encorvada de repente pero siempre cuando voy a salir cuando tengo conciencia me enderezo ¿cómo podemos acostumbrarnos a esto? mira lo que dices es fundamental porque el tema de la postura va mucho también con lo que estabas hablando recién el tema de la actitud ¿ya? es muy importante entrar con una buena actitud y con una buena postura los hombros hacia atrás es fundamental ¿qué pasa hoy en día? justamente en tu caso cuando decías que tienes el busto el busto más abultado exacto pasa mucho también en las adolescentes cuando les está creciendo el busto y les da vergüenza se entienden a encorvar un poco más exacto ya eso es muy malo yo les voy a explicar por qué eso tenemos dos curvaturas principalmente esta columna ah viniste con columna y todo tengo preparada ok digamos que la columna naturalmente es torcida sí lo que pasa es que nosotros principalmente tenemos como dos curvaturas una que es como hacia adentro y la otra que es como hacia afuera la lumbar y la dorsal exacto me sirves de modelo al ladito pero por supuesto ay yo te voy a agarrar el de él mirando para allá en el fondo esto estaría acá si ustedes se fijan la curvatura cervical ajá tiene esta forma a esto nosotros le llamamos lordosis al igual que la columna lumbar ¿cuál es la lordosis? la lordosis es cuando esto se hunde aquí ok aquí está la lordosis y aquí está la cifosis es como esa forma ok la lordosis es cuando estéis metidas así para adentro cuando en fin hay mucho el popín igual pero cuando es mucho es hiperlordosis la lordosis es lo normal ah es lo normal es la lordosis normal ya y la cifosis sería la parte más de la columna torácica ok bueno esos son términos técnicos que de repente uno como quedaba lo confunde pero tener la cola esa actitud que decía May de levantar la cola y caminar así por la vida ¿está bien? ¿o puede causar algún problema en las caderas? mira la verdad es que lo ideal es tener una postura que esté bien alineada por ejemplo si tú pones tus bracitos a los lados tú estás mirando hacia adelante cuando esto está muy levantado causa problemas ¿ya? la hiperlordosis ¿por qué? porque disminuye los espacios de la columna ¿ya? y eso puede generar problemas a nivel del disco a nivel de las raíces y otro problema que de repente uno podría causarse sin querer es cuando llevas demasiado peso en un lado en un lado del cuerpo por ejemplo los que somos derechos le pasarán a los hortos también pero los que somos derechos que uno siente que tiene como más fuerza con este hombro con este brazo todo te lo cargas aquí todo y si acaso alguna otra cosita con la izquierda pero inconscientemente te das cuenta que vas caminando de lado ¿cuáles son las consecuencias de esto? no nos respondas todavía vamos a revisar un móvil un contacto que estamos haciendo con nuestra estupendísima Paula Sembler que ella sigue y camina derecho ya vamos a volver con este tema camina derecho y camina con la guata bien metidita pero con fajo sin faja con faja chiquilla me descubriste porque si bien yo sé que soy estupenda la verdad que con esta faja ya me siento pero como una reina como la reina Isabel cuando me hizo la narilla aquí estoy pero 10 puntos mejor porque estamos en Santa Filomena local 12 para mostrarles una alternativa excelente y un dato que estoy segura que a usted le va a encantar se trata de fajas reductoras y voy a pedirle a Vanessa que me acompañe ella es encargada del local para que me explique de inmediato cuáles son los beneficios de esta faja hola mira las fajas reducen de una a dos tallas aumentan los glúteos encima de la ropa no se ve no se nota lo pueden utilizar con jeans vestidos faldas de hecho mire la Vanessa estupenda sin duda alguna pero ella tiene puesta una faja mire la cintura que se le ve no 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 eso es una falta de respeto para nosotras mardita mira esa cola oiga no oiga pero esa cola también tiene un pequeño secreto ¿cierto? está justamente en uno de los maniquí mire acá lo podemos ver Vanesita cuéntenos así que no era suya eso trae estos estos rayitos estos hoyos que es lo que ayuda a hacer levantamiento de glúteos tráeme en tres de esas por favor una en negro una en blanco y una en beige ya perfecto en todos colores se lo llevo y en dirección tienen mi foto delantes yo de cintura tengo alrededor de 78 más o menos y con esta faja quede de inmediato en un segundo en 71 centímetros mire por favor veamos el antes y el después ¿qué le parece? 7 centímetros solo con la faja impresionante oye impresionante y lo mejor de todo es que la faja no solamente ayuda con el tema de la cintura sino que realza el busto hace que todo quede en su lugar donde estaba antes del embarazo ah y como estés apretada hasta la respiración te cambia respirar así exacto Paula puedes respirar bien te puedes mover o te sientes demasiado apretada incómoda inconfortable voy a ser súper sincera la verdad es que igual es extraño porque como estoy tan derecha mis músculos como que se están acomodando pero respiro perfecto o sea ¿qué talla eres? no tenemos problema en faja ¿qué talla te recomendaron? porque de repente es un tema de elegir una talla primero y después ir modificando la talla hasta una más chica exactamente yo me puse ahora una talla M pero creo que si ocupo esto por lo menos una semana voy a reducir a ese de inmediato ¿cierto? porque además las fajas ayudan después con el uso y con el tiempo a reducir efectivamente el centímetro ¿cierto Vanesita? venga a pasar ¿será? y en caso de también a moldear la cintura y bajarte peso oye oye pero en caso de las mujeres que fueron mamá que hemos sido mamá que a lo mejor no engordamos mucho pero si se nos soltó todo en la vida ¿qué talla deberíamos ocupar? una menos dos menos ¿es recomendable inmediatamente después del embarazo comprarte esta faja y ponértela o mejor después de un tiempo? preguntémosle a la especialista aquí de inmediato cuéntalo momento por favor Paula un segundo un, dos, tres congelado vamos acá a una pausa comercial y ya volvemos a que mujeres congelados y quedamos enlazados con Paula Sembler que nos está mostrando una faz colombiana maravillosa que prometen reducir un poco la cintura y ayudarte a mejorar a lo menos la postura corporal cuéntanos lo más interesante si van de mujeres en menos porque los sueños se cumplen chiquilla imagínese tener 80 de cintura y en un segundo tener 10 centímetros menos es un sueño ¿no? y de verdad que se cumple porque yo soy testigo de eso 79 de cintura y aquí en este momento tengo 71 en un segundo mire que tal cuando me pongo de lado parece que tuviera como 3 meses de embarazo y ahora nada ¿cuántas horas al día Paula se recomienda tenerlas puestas? ¿cuántas horas al día máximo? porque todo en exceso es malo lo sabe me la tiro a Vanesita ¿cuántas horas al día perdón, perdón, perdón ¿cuántas horas al día es necesario tener estas fajas para ver algún resultado? mira se puede utilizar a diario y descansar en la noche o sea tenerlo todo el día puesto y si van de parte de mujeres ¿qué descuento hay? eso es lo más importante en este minuto Paula si vienen de mujeres primeros le vamos a hacer el 10% de descuento ¡eso! conseguimos un descuento bien, bien, bien muchas gracias así que yo le quiero mostrar en vivo y en directo cómo se ve una faja pues cuénteme cuáles son los beneficios de esta faja que es completa mira esta es completa si la persona es muy bustona y no quiere que la faja le aumente el busto trae sostén eso mira Paula hagamos una cosa tráeme tráeme una de esas porque esa es más completa ya porque tengo un matrimonio y te agradecemos muchísimo por estos excelentes datos pero para aquellas mujeres que no les gusta usar faja ¿verdad? tenemos un ejercicio muy simple que nos va a decir nuestra kinesióloga ¿cómo estás? sí, mira les cuento un poco el tema de la postura va a ser básicamente apretar el abdomen ok ya nosotros necesitamos estabilizar también es muy recomendado por ejemplo el yoga, el pilates, etc el vikra exacto entonces apretar el abdomen es fundamental en especial para por ejemplo las personas que tienen hiperlordosis como May entonces como la pelvis se va hacia adelante nosotros mediante los abdominales vamos a llevar la pelvis hacia atrás y vamos a aliviar justamente de repente dolores lumbares que ya pueda tener y eso es un ejercicio con cierto tiempo digamos de práctica o recomiendas mantenerse siempre con el abdomen apretado lo ideal es que se mantenga se haga algo más constante entonces mantener la guatita apretadita tú sabes que una amiga me decía tiene unos abdominales maravillosos y me dijo siempre desde chiquitita enseñemos a nuestras hijas a no a no soltar sino a apretar y es un ejercicio que puedes hacer constantemente y sabes que pasáis el resto de tu vida con los guatitos sobre todo cuando ya espeso por ejemplo en las mochilas si tú estás llevando mucho peso estás con ruedita por ejemplo y esta ponérsela a las dos mangas las dos mangas exacto para estar así por ejemplo acá importante ponerse la mochila bien apretadita aquí y que tengan doble correa ya eso es lo fundamental cuando están llevando harto peso ok vamos a revisar un tweet mi querida Constanza mientras tú nos haces excelentes recomendaciones y di ay Fernanda perdón siempre te cambio el nombre Consuelo Jorquera nos dice lo siguiente yo estoy operada de escoliosis y me cuesta mucho caminar derecha porque a veces me duele la espalda ¿qué puedo hacer para caminar? no nos responda mira básicamente la escoliosis para que ustedes entiendan es cuando la curvatura se pone como más en ese por decirlo así ok a los lados hacia los lados puede ser también en posición de C lo que es fundamental en los casos de escoliosis es que vea a un quiropráctico ok es una carrera de la Organización Mundial de la Salud que recién hace unos años llegó a Chile es fundamental que vayan a ver un profesional que sea universitario y que le hace un ajuste en la columna exacto que haya un ajuste muchas veces los doctores también derivan a que haga piscina la verdad es que si no hay un buen tratamiento específico la piscina no le va a corregir el hueso donde tiene que ir oye Fernanda te queremos agradecer por todas tus explicaciones súper claro un aplauso para ti Fernanda Picón especialista del día de hoy y ahora nosotros nos vamos de esto a la cocina muy bien acompañada porque Cristian Pérez nos va a ayudar a preparar un exquisito tomaticán vamos a revisar cuáles son los ingredientes también te dicen chico Pérez que todos los Cristian Pérez son chicos vamos a revisar los ingredientes del tomaticán usted necesita lo siguiente dos choclos dos tomates 500 gramos de tapa pecho o sobre costillas son las dos carnes que recomienda Cristian una cebolla dos papas y que más veamos 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 se viene el resto dos cucharadas de aceite un diente de ajo sal pimienta y una taza de agua o de caldito suena tan rica la palabra tomaticán si y es súper fácil la verdad la preparación es súper simple como siempre partimos primero con los productos que están bajo la tierra ok en este caso vamos a cocinar es que eso no lo sabía Cristian lo estoy aprendiendo contigo siempre debajo de la tierra ¿cuáles son? papa cebolla zanahoria peta rara generalmente todos los tubérculos todos los tubérculos es lo primero que se va a partir ok entonces en este caso vamos a cocinar muy bien la cebolla ¿te revuelvo yo y tu leche? por favor perfecto ya cortaste podemos sacar esto de acá para ver que es lo que corta vamos a correr un poco perfecto tenemos la cebolla cortada en brunoas o cubitos pequeños cubitos pequeños tenemos la carne ajá el choclo y la papa que la vamos a ocupar como acompañante y la carne veo que dejaste como trozos más grandes ¿no? el trocito chiquito es como un parmentiero un emansé un poquito más grande un cubo grande más grande que la carne picada para el pino ponte tú justamente oye y a ti te gusta poner el ajo entero si la verdad pero el ajo entero le sacamos la parte del centro que es la capeta le sacamos la parte del centro y así podemos retirar porque a mucha gente no le gusta mucho el ajo entonces es la que hace que pases 3 días comiendo tomaticán claro lo repito lo repito entonces vamos a agregar la carne vamos a condimentar con sal a ver me perdí en una parte ¿no dijiste que iban todos los tubérculos primero? sí ok y la papa en este caso la papa la vamos a agregar al final ¿por qué razón? porque no quiero quiero mostrar un poco por qué razón lo vamos a hacer así ok vamos a a revolver que se selle muy bien esto puede ser en un sartén ponte tú así como salteado en un sartencito sí se puede hacer lo que pasa es que el efecto que yo quiero es al taparlo forme presión forme vapor y un poco me rompo un poco la fibra y la textura que se cueza por dentro que se cueza sí viste mami saca fotos mi mamá nunca me ve en la cocina entonces saca fotos para que se las mande a tu marido claro ¿usted cocina en la casa? yo cocino pero me parece que ahora está prendiendo está prendiendo recién yo no yo lo único que hago es la papa de mi hijo porque soy un poquito quisillosa pero nada más vamos a esperar vamos a suponer que la carne ya está en su punto ya está sellada muy bien la carne siempre se sella muy bien cosa de lograr que esta costra mantenga la humedad mantenga la humedad y eso se logra con qué tipo de con fuego harto a fuego alto muy alto entonces en este caso como la carne ya está relativamente sellada vamos a incorporar el tomate y el tomate vamos a esperar que se cocine muy bien que bote un poco el tema de la acidez pero que lo corten en unos cubos un poquito más grandes para que no se achiquen demasiado ok perfecto entonces vamos a dejar esto el choclo como es congelado lo vamos a agregar al final ¿cuánto tiempo lo dejamos para que se cocine bien el tomate y la carne? por lo menos unos 20 minutos sin mover y tapado le vamos a agregar tengo un vasito de agua agrega un vasito de agua acá ahí está ok y tapado Cristiano lo dejo 20 minutos tapado un poquito de agua solamente claro y aquí viene el tema que vamos a agregar la papa la papa de encima para que se pueda cocinar con el vaporcito y para terminar la cebolla la carne se marcó muy bien ok agregamos las papas se cocine con el vapor ¿cuánto tiempo con la papa adentro? y una vez que la papa esté más o menos al dente en este caso vamos a poner que está al dente le agregamos el choclo una buena cantidad de choclo y que se cocine todo esto al vapor sin moverlo lo dejamos ahí tranquilito de repente hay que mover porque obviamente el tomate tiene gran cantidad de pestina y ese gel se tiende a pegar ¿cómo sabemos que está listo? ¿quién te da el punto? ¿la papa? ¿la cocción de la carne? ¿el choclo? en este caso la papa ok tanto ahorita la papa estamos listos y aquí vamos a emplatar ahora ya estamos relativamente permísame ya estamos relativamente listos ¿cuánto tiempo en el tomaticán que preparaste en casa el tiempo total de la cocción? ¿cuánto fue? 35 minutos 35-40 minutos 35-40 minutos la verdad que estaba súper bien yo quería la papa al final porque lo que quería era un poco esto el color blanco de la papa ¿ya? oye esto es buenísimo cuando alguien te cocina y tú bailas en la cocina no, tú misma imagínate ahí, mira imagínate acá permiso yo te voy a mover un poco el tomaticán pero imagínate señora mi vida querida tú estás en la casa y tú empiezas así mira puedes hacer sentadillas y si el mareo ah también sí cho 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 y fíjate que esto sirve para el chaito también y lo revuelve esta es buena esta es buena revuelve y hace sentadillas cho 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 la cintura para volver a tener esto movimiento acá la cintura que perdiste alguna vez sí oye que rico lo estás sirviendo encima de una cama de papas por eso que aquí hay una papa por qué razón porque yo quería que la papa estuviera de color blanquito entonces eso la cocina un poco al vapor ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? a ver súper simple vamos a poner acompañado con el tomate un poquito fresco la idea es estamos ya entrando en época de tomate entonces hay que aprovechar el tomate estamos aprovechando ahora lo más importante ¿qué cosa? los cubiertos para probarlo ahí está ahí pasa chino pase bonito pase para acá muy bien vamos a acompañar con un poco un poco de hojas que siempre le dan luz a la preparación y también la albata a eso uno siempre se le olvida decorar el plato a nadie se le ocurre ponerle una ramita verde que siempre le da tanto color si a mí me cuesta cocinar imagínate decorarlo y con lo hambrienta que soy nunca hay tiempo de la olla oye está calentito este mi vieja siempre me reta porque yo cuando algo me gusta fíjate que te voy a dar cuenta sola porque es algo que me sale naturalmente cuando algo me gusta lo pruebo y empiezo así como que bailo mientras lo como porque me gusta como que todo mi cuerpo lo acepto lo disfruta así que vamos a ver si funciona listo este tomaticán un aplauso para Cristian y vamos a ver si pasa la prueba de la frescura acá con está bonito está bonito sí claro un saludo a mi amigo del sur ya que siempre me reciben tan bien así que un saludo a todo mi amigo de Panguipuye un saludo a todos de Panguipuye y yo también voy a Panguipuye y a mi hermano Jorge Luis Santamaría que estuvo de cumpleaños a Love You So Much Baby Boy yo a mi mamá y a todo lo que pasa no mentira a mi mamá a mis amiguitos para todos que tengan un lindo día lo esperamos mañana viernes aquí en Mujeres Primero y recuerden la Teletón 27 y 28 de noviembre la Teletón la hacemos todos adelante mañaneros